Hola que tal gente, te saluda RankiroJD, y en el video de hoy, les vengo a contar, sobre un nuevo video viral que se está compartiendo por todo Facebook, quizás ya muchos de ustedes ya deben de haberlo visto, y quizás otros aún no ven ese video, para aquellas personas que quizás no saben, nada sobre esto, les voy a explicar lo que ha sucedido, hace pocos días salió una noticia, en la cual contaban, que Loisa de 24 años, y su amiga noruega Maren de 28 años, emprendieron un viaje juntas por Marruecos, durante un mes, pero el lunes fueron halladas degolladas en la carpa en la que descansaban, todo esto fue provocado por un grupo de hombres, que las atacaron mientras dormían, y las asesinaron cruelmente, cortándoles el cuello, Lo peor de todo esto gente, es que estos tipos grabaron el momento, en el cual atacaban a las chicas, y acababan con sus vidas, y luego de esto, parece ser, que compartieron dicho video por Facebook, lo que ocasionó que muchas personas, compartieran ese video, y se hizo como un video viral, Yo con este video, estoy tratando de lograr, que ustedes no vean dicho video, primero que nada, porque es algo fuerte, y si eres muy sensible, es mejor que no lo veas, aparte de eso, también te dará mucha tristeza, ya que en dicho video, se puede oír, como la chica pide por su vida, Y estos tipos sin piedad, la asesinan, sin importarles nada, en verdad que el video es un poco duro, yo por mi parte si he visto el video, y en verdad que fue algo feo, así que gente, ya saben no vean ese video, y tampoco lo estén compartiendo, ya que no es agradable que hagan eso, así que gente, por favor no compartan ese video, y menos vayan a buscarlo o verlo, ya que sería algo muy malo que lo hicieras, Si quizás te preguntas que paso con esos hombres, que asesinaron a esas chicas, pues fueron atrapados por la policía, y ahora estarán en la cárcel y se pudrirán ahí, bueno gente, espero que este video te haya gustado, deja tu like, comparte el video, comenta, y suscríbete al canal, también activa la campanita, para que así te lleguen mis videos, bueno cuídense y adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Rankiro Games, donde estoy publicando videos de juegos Android, entre otras cosas más, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video.